Amanecemos en Maquihua, parroquia Vareibé del municipio de Falcón, una población con más de 800 habitantes, quienes exigen al gobierno regional y municipal la reparación de la carretera principal La Bocaína-Maquihua, la cual se encuentra deteriorada desde hace más de 10 años. Igualmente hacen un llamado a las autoridades del sector salud para que acondicionen el ambulatorio R2, que se encuentra cerrado desde hace un año por lluvias y está funcionando en la actualidad en el módulo policial. Desde la península de Paraguay, para Noticiero Benevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión.